Lo que a continuación le voy a decir no es una porra gratuita, es un reflejo de lo que ha estado pasando. Ahí están los hechos. Se han tomado medidas pertinentes en el estado de Michoacán frente a esta crisis provocada por el coronavirus. Y este día, este miércoles primero de abril, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, toma otra medida muy justa. Hace, a través de un video que se distribuyó por los canales institucionales del gobierno de Michoacán, hace un reconocimiento puntual a todo el personal médico, enfermeros y administrativos del sector salud. Un justo reconocimiento público porque ellos están en la primera línea de batalla en la actual contingencia por la propagación de este virus COVID-19. Digo el gobernador que les agradece su compromiso y reconoce su valentía, que sin duda alguna se debe de ser muy valiente para ponerle el pecho a estas balas, en serio. Son más de 13 mil personas del sector salud en este frente de batalla. Más de 7 mil 400 doctores, enfermeras, doctoras, camilleros que estarán al frente haciendo lo que saben hacer, dice el gobernador, curar a los enfermos. Les garantiza a todos los trabajadores del sector salud, Silvano Aureoles, condiciones seguras para que desempeñen de manera adecuada su trabajo. El Michoacán son más de 13 mil personas del sector salud en quienes recaerán las tareas de cuidarnos en todos los centros de salud y hospitales del estado. Específicamente, más de 7 mil 400 doctores y doctoras, enfermeras, enfermeros, estarán al frente haciendo lo que saben hacer, curar a nuestros enfermos con esa sensibilidad, con ese cariño, pero también haciendo un enorme sacrificio porque están en la primera línea de la defensa. A todas ellas, a todas y a todos ellos, a todas y a todos ustedes, quiero agradecerles profundamente el compromiso con Michoacán, el compromiso con la sociedad michoacana y el compromiso con su estado. Les reconozco la valentía con la que se entregan a salvar vidas y aún cuando se trata de una situación totalmente desconocida, también quiero decirles, por ello mismo, que no están solas ni solos, que el gobierno que yo encabezo respaldará y reconocerá todo el tiempo su admirable trabajo y personalmente estaré pendiente día a día y haré todo mi esfuerzo para que las condiciones bajo las que ustedes trabajan sean lo necesariamente seguras.